¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro revivir con su amigo Parker Lewis Mega Toys y el día de hoy estoy feliz y contento porque me ha llegado esta figura de colección que cumplí en el Black Friday y gracias a mi amigo Diego que de lo que es la tienda de General Store hemos podido conseguir esta figura a un muy buen precio, un precio de Black Friday y además que hemos podido conseguir el modelo actual del jefe tribal, la cabeza de la mesa, Roman Reigns que dentro de poco va a estar enfrentándose a nada más y nada menos que a Brock Lesnar también ahí en WrestleMania así que también se nos viene Royal Rumble, así que bueno, ¿qué les parece si abrimos esta figura? para ver también aquí al jefe tribal, a la cabeza de la mesa, el final boss, Roman Reigns así que corre con el intro y bien amigos aquí tenemos ya al jefe tribal, al final boss, Roman Reigns esta es la versión Top Pics, ahí esta es la versión de Elite Collection es una de las ediciones más actuales de Roman Reigns, ahí estamos viendo su puño dorado ahí el polo de la cabeza de la mesa, el Head of the Table y ahí la figura impresionante del jefe tribal, Roman Reigns que bueno pues es la cara de la empresa, es la cara de la W hoy por hoy y bueno pues aquí Mattel nos trae esta edición de Elite que viene en esta caja, ahí estamos viendo la caja por el lado derecho tenemos ahí la cara del jefe tribal con el polo es un polo de tela, que es una innovación muy buena de las figuras de Mattel recordemos que antes eran polos de un material parecido al jefe, parecido al plástico blando y bueno no eran muy agradables realmente lo ideal era tenerlas en ese material y que bueno que Mattel se animó a hacerlas de esa forma ahí tenemos Roman Reigns, algunos datos que se pensó a la Florida ahí 6 feet, 3 inches ahí está la altura, el peso y su finisher la sumisión guillotina y ahí también algunos highlights de su carrera como son haber sido campeón universal campeón de la W y campeón intercontinental así que bueno ahí estamos viendo también otras figuras de la colección y bueno sin más preámbulo vamos a sacar aquí el jefe tribal de la caja vamos a poderlo abrir para que todos ustedes puedan ver también los detalles y con los accesorios son los que viene el jefe tribal y podemos verlo en más detalle y bien amigos aquí ya tenemos a nuestro jefe tribal nos ha faltado que venga con el título bueno este nos hubiera gustado que venga esta versión, esta edición porque el título es algo importante y es algo difícil de conseguir en estas figuras pero ahí estamos viendo nuestro jefe tribal viene ahí con el polo y este bueno todos los detalles que estamos viendo de Roman Reigns realmente han hecho un buen trabajo con el scan el scan del rostro estamos viendo que se parece bastante a Roman Reigns tiene esa expresión esa expresión este seria dominante como se muestra en los cuadriláteros y bueno pues ahí estamos viendo la definición muscular que es algo bueno en Mattel que también cada una de las figuras tiene su propio scan para el cuerpo y además están todas a lo que son este la escala de las figuras el tamaño y lo que son las proporciones y la estatura y bueno todos los detalles de las botas y demás que estamos viendo aquí vamos a sacar aquí el polito vamos a ver aquí el polo de Roman Reigns este es el material similar a los otros este polos de la marca y bueno ahí viene con el velcro en la parte posterior para poderlo este colocar no es una tela más o menos brillosa bueno acá con la luz se ve bien brillosa pero está muy bonita muy bonito el polo vamos a sacar ahora nuestro Roman Reigns y bien amigos hemos sacado aquí a Roman Reigns estaba sujeto como todas las figuras a lo que es esta burbuja plástica y bueno ya lo tenemos aquí en nuestro Roman Reigns miren nada más que espectacular que buenos detalles que buen scan que tiene aquí el señor Roman Reigns y miren la expresión ahí los labios y bueno el detalle de la pintura facial que ha mejorado en las figuras de Mattel creo que es algo que se pedía bastante porque últimamente las figuras estaban viniendo con un pintado muy caricaturesco entonces lo que queríamos los fans eran más realismo en las figuras y que no se vean más como si fueran juguetes y bueno el detalle es impresionante miren estamos viendo aquí el detalle del tatuaje que siempre es algo que no decepciona en las figuras de Mattel el tatuaje es impresionante es prácticamente una calca de lo que es el tatuaje del luchador como lo vemos en la pantalla así que los detalles todos los detalles de su tatuaje tribal o bueno su tatuaje porque le responde a sus raíces samuanas así que están ahí miren nada más el detalle del puño incluso se puede ver la silueta de Roman Reigns haciendo el Superman Punch y ahí está por aquí un pequeño cachito que le faltaba de color dorado en esa parte de la articulación del puño pero bueno por lo demás está bien el tema del puño el pintado está excelente las articulaciones como todo Elite tiene pues articulaciones en lo que son los hombros brazos lo que son el torso que es lo más importante y bueno pues ya no tiene ese ball joint como tienen las figuras Ultimate pero está ahí la articulación puede aperturar las piernas que esto es algo muy bueno la cintura están algo duras obviamente las articulaciones porque es una figura nueva y ahí están el detalle de las botas que también puede articular aquí hay detalle y puede pues este girar incluso ¿no? girar pivotear ahí tiene un pivot y está está muy espectacular esta figura de Roman Reigns no viene con ningún protector de rodilla no recuerdo que lo tenga y tampoco en los brazos no recuerdo que tenga este tipo de protectores ¿no? pero ahí estamos viendo la doble articulación que tiene ya en los codos ¿no? que bueno que le han puesto este tipo de articulación que creo que es de los últimos no estoy seguro si en los de Elite ya venía así pero está está muy bien en todo caso que ya incluyan este tipo de articulaciones algo bueno que también viene Roman Reigns es con sus dos pares de manos extra para poderles colocar esta es la mano del puño haciendo el Superman Punch y bueno si queremos tener la mano ahí está la mano vamos a enfocarlo aquí bien ahí está la mano solamente solamente para poder agarrar de repente alguna silla algún accesorio y también tiene ese efecto ¿no? de que no tiene la pintura en ese lado pero igual está excelente aquí está la otra mano para el otro brazo ahí está para poder agarrar también algunas cosas bueno yo generalmente las guardo las manos en sus propias cajas para que no se me pierdan no soy mucho intercambiarle a no ser que haga algunas tomas algún diorama pero eso es un detalle muy bueno de Mattel siempre ¿no? el tener manos para poder intercambiar a nuestro jefe tribal así que ¿qué les parece si le vamos a poner ahora el polo para que también este se vea con su polo nuestro jefe tribal y bien ahí lo tenemos a nuestro jefe tribal ya le hemos colocado el polo vamos a quitarle acá la luminosidad para ver un poco más porque el brillo sí como que afecta un poco ¿no? y ahí está nuestro jefe tribal miren nada más el polo lo que me gusta de estos polos es que son de una tela que permite es como un es como un velcro o algo así ¿no? porque permite bueno estirarse se acomoda bien a las a la musculatura de la figura ¿no? dando la impresión como como pasa en la vida real cuando ellos llevan pues su polo su polera y les queda pues bien ceñido ¿no? y ahí estamos viendo que le queda muy bien el polo a nuestro Roman Reigns está realmente espectacular ahí las cuatro estrellas y la silueta de Roman Reigns haciendo los Roman Punch por la parte de atrás no tiene ningún estampado pero está está excelente la figura no recuerdo si en en el polo que usa Roman Reigns hay algún tipo de estampo en la parte de atrás háganme lo sabré en los comentarios y bueno pues ahí está nuestra figura realmente me gusta bastante como ha quedado el cabello las proporciones y la expresión facial realmente está muy bien para la figura realmente está excelente el acabado también es muy bueno siempre Mattel en ese sentido nos da incluso en sus versiones básicas un buen acabado a veces la pintura como que se les escapa como en el caso del puño pero por lo demás está excelente la figura vamos a ponerlo en algunas posiciones y ahí está nuestro jefe tribal en el ring ahí justo antes de poder luchar se ve muy bien realmente esta figura está muy espectacular creo que tiene buen acabado y lo bueno es que hace justicia tener el jefe tribal en estas condiciones siempre hemos esperado que Roman Reigns haga ese cambio rudo y bueno que bueno que lo hizo porque realmente está haciendo de los programas una oportunidad más para que los fans puedan ver su capacidad como luchador realmente me gusta bastante la capacidad que Roman está desplegando en el ring y bueno en cada batalla está demostrando pues su poder ese poder enorme que tiene así que no sé que espero que les haya gustado este video realmente así haciendo este unboxing a nuestra figura de Roman Reigns esta figura de Mattel este y bueno pues nada más no me queda más que despedir el video y espero que también se suscriban a nuestro canal y le den like y muy pronto estaremos con mucho más novedades aquí en el canal cuídense todos chau novedades aquí en el canal